Haber separado el corazón, procedemos a inspeccionar este territorio mediastínico, donde vamos a encontrar, en este caso, bastante gasa, que se va a retirar. Asimismo, los ganglios o linfonodos territoriales, los mediastínicos caudales, se van a separar. El esófago, que permaneció unido a la tráquea y transitaba también unido a través del mediastínio, se separa. En este caso conviene, dado que permanece sujeto a la región laríngea, mantenerlo así, porque de esta manera se facilita su inspección interna, es decir, esta sujeción y sujetándolo con una mano, nos permite una apertura fácil para el examen de la mucosa. También conviene examinar los grandes troncos vasculares que han quedado en este territorio. En cuanto a la inspección de órganos de interés, como por ejemplo el tiroides, procedemos a hacerla mediante un corte longitudinal que nos muestre toda la superficie. El examen de los ganglios mediastínicos caudales, en este caso, o tracheobronquiales en su localización, conviene hacerlo de forma minuciosa, fileteándolos con cuidado, sobre todo en animales como estos, en los que se sospecha que pueda haber alguna alteración que los afecte, algún proceso anulomatoso, y de esta manera no dejamos escapar las posibles alteraciones. La lengua la vamos a inspeccionar mediante cortes transversales en profundidad.